He aprovechado el pleno de esta noche para decir tres cosas. En primer lugar, dar las gracias al Ayuntamiento por la moción que han aprobado todos los grupos políticos, en la cual el reconocimiento a la comunidad de Regantes como entidad importante que es en la zona de toda la problemática que tenemos con el recurso que a partir de ahora vamos a tener a disposición de todos, que es el recurso de la energía reservada que tiene la Confedera Finográfica del Ebro, y a través de ese recurso una serie de obras que son importantes para todos. Nosotros hemos hecho también costar a la Corporación un ruego, mejor dicho dos ruegos, en los cuales uno era que a partir de ahora, aprovechando esta moción que habían aprobado ellos, era el citar a todos los ayuntamientos de los dos grandes embalses que hay en la zona, como es Riva Roja y como es Mequineza, y a todas las comunidades regantes que estamos dentro de esa zona, que son las que tenemos derecho al aprovechamiento de esa energía reservada. Creo que es un tema muy importante. He dicho también que era tan sencillo como copiar lo que habían hecho en el PINEO, que habían montado una plataforma de todos los ayuntamientos y todas las comunidades de allí para dar un aprovechamiento, valga la redundancia, para que esa energía que la Confederación va a tener a su disposición, pues a su vez la Confederación la ponga a los agricultores, a todos los regantes, a los nuevos regadíos que necesitan energía para que sus cultivos sean rentables. El coste energético que estamos hoy soportando, pues evidentemente hay muchos cultivos que no se pueden hacer, y esto creo que será un tema que lo vamos a plantear. La Corporación creo que ha sido sensible a ello, ha recogido el guante, y espero y deseo que en este próximo enero nos reunamos. He hecho otro robo también a la Corporación, que lo hicimos en la Junta del Sindicato Central el otro día, una de las cosas que comentamos entre todos era, para nosotros, desde el primer momento, ha sido empresa fundamental en el desarrollo del río Guadalupe, y en estos momentos que hay cierta incertidumbre, puesto que a la empresa se le exige hacer una inversión muy grande, aproximadamente de unos 200 millones de euros, para que a su vez pueda seguir funcionando durante un plazo de 20-25 años, y no se verá obligada a cerrar. Para poder hacer esa inversión es obvio que la empresa tiene que tener unas garantías, por parte del Ministerio de Industria, de que va a poder quemar carbón, que va a producir energía, y que esa energía a su vez la van a comprar la red eléctrica española. Entonces, yo creo que los ayuntamientos de todo el Guadalupe tienen que ser sensibles a ello, puesto que si Endesa desaparece, nos veremos afectados en varios temas. Por un lado, la elevación del Ebro, que es lo que está garantizando el agua a toda la cuenca, pues si desaparece ese costo energético, lo tenemos que desbordar los regantes, y será un costo añadido mayor todavía. Y por otro lado, en este momento no hay que olvidarse también de que estamos con el recrecimiento de Santolea, que está ahí, que también será fundamental que Endesa esté, puesto que sí hay que hacer una inversión, o un gasto, no hay que olvidar que Endesa aporta el 46% de los gastos que el sindicato central tiene. Entonces, como digo, creo que los ayuntamientos tienen que ser sensibles a ello, y para que Endesa esté ahí funcionando, y que siga produciendo energía, y que siga generando riqueza, y que a la vez los regantes nos aprovecharemos de ello. Y esos han sido los temas que nosotros hoy, como comunidad regante de la ciudad, hemos planteado a la corporación. Después, posteriormente, hemos tenido conversaciones con los políticos, con los concejales, y han sido sensibles a ello. Y hemos quedado que en este mes de enero, pues citaremos a todos los ayuntamientos de la cuenca, de los dos embalses afectados, como son todos los ayuntamientos de Ebro, y de las presas de Mequinenza y Reba Roja, y a partir de ahí, y luego todas las comunidades regantes que estamos en ello. Entonces, vamos a ver si somos capaces de aglutinarnos todos, y que hacer un frente ante ese dinero que la Confederación Hidrográfica del Ebro va a tener a disposición, pues que seamos capaces de repartirlo lo más equitativamente posible para todos, que es de lo que se trata. Que nadie se lleve más de lo que le corresponde, sino que todos salgamos de alguna forma beneficiados por esa energía que va a tener la configuración a su disposición. Gracias.